Y la Biblia dice que para el pecado hay una expiación, una redención, hay que ir a la manito de sangre. Y eso lo ha hecho Cristo por nosotros, eso lo ha hecho el Señor por nosotros. Nosotros de qué vamos a vivir, hermano amado, mañana va a estar, se comienza a quitar y venga a mi comida por el alimento. ¿Qué voy a decir, hermano? Si me ven a mí con dinero, van a venirme a robar. Y si no hay un policía, si no hay nadie ahí, igualito lo van a matar porque es un país anárquico. Desde hace el terremoto y de nuevo el terremoto se cuento peor. Si yo no tengo la autoridad y el poder, les digo, mejor que me quede en mi casa. Me quede en mi casa y así orando y doblando mis rodillas, porque estoy en un ministerio, cuando lo ordeno. El ministerio nuestro es que les vamos, que caminemos, que andemos, que vayamos, hermano amado. Eso es, si usted trabaje, tiene que trabajar, porque eso obliga al Señor, le diga lo mismo pasando. Tiene que trabajar, porque quien no trabaja, dice la palabra de Dios que no coma. Así es simple. Pero cuando nosotros entendemos que la palabra del Señor nos dice y nos encomienda que comencemos a cambiar, ¿Él ha cambiado naturalmente el baile, hermano amado? Cambie. Si cambiamos naturalmente el baile, tenemos que demostrarlo. No tenemos que estar, bueno, yo estoy pareciendo un poco, les dije, pero ya estoy prácticamente al 80%. Cuando estoy al 100%, entonces ya, yo mismo soy, danzo, 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 danzo. Pero, estoy así, y estoy anhelando, y yo digo, Señor, tiene que este año cumplirse todos los propósitos para los cuales me has dado. Entonces, de repente, el Señor, como decía la signora, de repente nos va a llevar un determinado momento, y va a decir que está muy activa. Está pensando que esa mujer, ahí en Guatemala, ahí en los caneles, está mujer de 26 años. Esa mujer que estaba ahí, de esa manera como usted la vio en la fotografía, ¿Usted cree que habló por el hermano Jaime? No, fui yo. Entonces el Señor permite que pasen ciertas cosas en uno para decirnos que no eres tú, si no es él. ¿Me entiendes? Te lleva, te lleva a un determinado lugar. Porque todavía había, a unos tiempos atrás, había todavía la serpiente de bronce. Entonces muchos se iban a dorar. Pero en unos tiempos los reyes. Entonces sabía, todavía hay cosas en fin. Y entonces, Saquiel debe haber hecho un examen de toda su casa. Si había botella de cerveza todavía por ahí, aunque él no la cojaba, pero había botella de cerveza, el hombre debe haber sacado todo eso. ¿Me entiendes lo que quiere decir, hermano? ¿Entiendes lo que quiere decir el Señor? Quiere decir examinarlo completamente, vaciarlo completamente. Porque no es posible estar delante de un Dios santo, puro, misericordioso, compasivo, lento para la ira y grande misericordia, estar en mano amada con cosas ahí sin confesar. Porque la palabra de Dios dice que si nos encontramos con él, si estamos con él, entonces se nos va a politicar, nos va a limpiar. Y podemos confiar a venir y entrar a un mundo de gloria. Entonces vamos a decir, el Señor, ¿sabe qué? Úsame. ¿Sabe? Nos va a usar. Si usted tiene un utensil en su casa, un vaso como este, un vasito, que está todo así, sucio, usted pone el agua cuando va. ¿Va a poner agua en un vaso sucio cuando va? No. Lo que va a hacer es limpiar, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que ir al Señor y decirle al Señor, ¿cuál es esto que es aquí lo que está pasando en mí? Si usted se examina, hermano amado, la palabra de Dios, mira, dice aquí, verso 7, y el sacerdote y el sacerdote la expiación por él delante de Jehová y ofenderá perdón de cualquiera de todas las cosas en que suele ofender. ¿Qué cosas? Mira el Señor es tan sabio, hermano amado, que de repente lo que tú ofendes, yo no ofendo. Y de repente lo que yo ofendo, tú no ofendes. Entonces tú tienes un dedo y dices, este, mira, lo más. ¿Y tú cómo estás haciendo? En lo que él ofende, tú no ofendes. En lo que yo ofendo, él no ofende. Y la Biblia dice, en todo lo que el hombre pueda hacer. ¿Para qué? No dice el hermano, dice en todo lo que el hombre pueda hacer. ¿Qué estás haciendo tú? ¿Ah? ¿Qué estamos haciendo? De repente, como les digo, hermano amado, hay cosas que todavía no hemos sacado. Dios nos demanda a nosotros una vida de santidad. No es que les estén sintiendo que usted es pecador. Eso no lo estoy diciendo. No le estoy diciendo eso. Lo que le estoy diciendo es que la palabra de Dios dice que cuando esta palabra, un judío la escucha y el Señor le dice, voy a ir a tu casa. ¿Cómo se le ve a flor? Jesús dice que va a ir a tu casa en esta tarde. ¿Qué vas a hacer? Hermana flor, ¿qué vas a hacer? Esperarlo. Y esperarlo a Jesús, estar confrontado con algo que Jesús sabe. Porque Dios es Espíritu y conoce los pensamientos míos, las intenciones de mi corazón, todo lo conoce el Señor. Señor, entonces el Señor, si me dice que va a ir a mi casa en esta tarde, yo tengo que estar preparado. Señor, examíname, pruébame, sácame todo lo que está aquí, lo que está escondido. De repente, Señor, que cuando alguien viene a mi casa, yo en el fondo y pago. No me gusta compartir. O de repente, Señor, no me gusta operar a nadie. Así que yo por ahí digo que estoy construyendo. Siempre estoy construyendo. Nunca he terminado de construir. Así que no me gusta operar. Porque la palabra de Dios dice que también tenemos que ser operadores. ¿Verdad? O sea, ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo incorrectamente? De repente, estoy hablando más fuerte de lo que debo hablar a mi esposa. O a mi esposo. ¿Me entienden? Porque hay mujeres que hablan más fuerte que el esposo. Y pelear mejor que el esposo. Son como boquinas, como boquinas, son coxeadoras. Y hay esposos que son como, como decir, ese marón, ¿no? Que, no sé si es el segundo de ese barón, que es el de la feria. Hay un boxeador que habla ahí bonito, como en la feria. Tiene ciertos problemas para hablar, como yo ahora. ¿Sí? Entonces, de repente, son padres de familia en casa. Que son boxeadores. Entonces, podemos tener algo que esté escondido. ¿Me entienden más? ¿Me entienden? Entonces, Dios nos demanda hacer una explicación. Hacer una confesión de todo lo que nosotros queremos llevar. ¿Cómo, cómo llevar, hermano? Como les decía, para ir terminando. ¿Cómo podemos llevar algún viaje en que vamos? Si voy a, voy a ir. Yo les dije, la selva tiene problemas de serpientes. Felizmente, no hemos tenido ese problema nosotros. La serpiente mejor piensa que se mueve. ¿No? ¿No? Ustedes saben. Hay anacondas, desde anacondas, de las boas que vienen. Las boas vienen tremendo, los centros cincuenta. Las anacondas, bueno, son de siete para arriba. Son estas serpientes. La cascabel, el chuchupe. Bueno, el fervor. Y hay una serie de serpientes ahí que son peligrosas. Aparte de eso, eso todavía tú lo puedes mirar y te puedes acortar a la serpiente. Pero cuando tú te llevas una carta en hueso que habla como tú, eso es peligroso ya, más que la serpiente la se sube. ¿Sabes por qué es peligroso? Porque simplemente, hermano amado, cuando tú eres un enfermo, el enfermo no se va a sanar porque tienes un problema ahí de condición. Entonces, todos tenemos que estar en un solo espíritu. Como que decíamos, que cuando oremos, todo el mundo tiene que estar orando. Cuando confesemos nuestros pecados, todo el mundo tiene que estar en mí. Y, hermano amado, algunos se han agachado así. Y nadie dirá, pues si no, cada uno con su Señor. Porque la Biblia dice que cuando nosotros confesamos, nosotros vamos al encuentro con Jesús, tenemos que abrir nuestro corazón, ensanchar, para decirle, Señor, examíname, sacame. Porque eso es la doctrina, hermano amado. Eso es lo que nos va a hacer vivir. No es congregar, no es venir a la iglesia actualmente. No es eso. Es que Dios venga a la iglesia y venga completamente purificado. Pero, sabiendo, hermano amado, que he orado por mi hermano. Yo puedo mirarles la cara de cada uno de ustedes y decir que en esta mañana yo oré por ti. Puedo mirarles abiertamente la cara a cada uno y decir que por ti oré esta mañana. Porque si me pongo aquí en el hogar para predicar y te digo que no he hecho eso, estoy mintiendo. Y la Biblia dice que es un mentiroso nuestro, que el reino lo cierra. Y es padre, o perdón, su padre es el vivísimo adversario del mentiroso. Porque es padre de la mentira a él. Y el Señor lo reprende. Entonces nosotros llegamos a concluir, hermano amado, para terminar, llegamos a concluir que cuando tenemos un encuentro con el Señor es porque, hermano amado, hemos exterminado nuestra propia vida, hasta la luz de la palabra. Y lea este capítulo, hermano amado, y vea si hay alguna cosa que en usted está. Porque en lo que tú ofendes, yo no ofendo, te vuelvo a decir, en lo que yo ofendo, de repente tú no. Pero todos tenemos que estar completamente libres para hacer las obras de Dios. El espíritu de mentira, hermano amado, se mueve.